¡PINCHE MUNDO! ¡Qué pedo amigos! ¡Qué pedo! ¿Está saturado el audio? ¡No pasa nada! El pendejo de Negas se puso a hablar solo grabando según él el de Batman que vamos a oír a continuación ¡Claro que no lo estaba grabando el animal! Ya como media hora hablando y se fue a la verga ¡Qué triste güey! ¡Como me gustan tanto los audios! ¡Cállate! ¡Ahí pongo esa madre! ¡Pero bueno! ¡Vamos a tratar de reproducir lo mismo! ¡Me caga hacer eso güey! ¡No sale chido a la segunda! ¡Pero ni pedo! ¡Ahí va! ¡Pos total que el pinche Bruno se anda cambiando de casa! ¡Qué pedo mi Alfredo! ¡Nos vamos de la casa! Ya habían grabado esto pero la cagó el Negas ¡Ya sé joven Bruno pero! ¡Vamos a ver qué pedo! ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Es un pedote esto de mudarnos la neta ¡No pasa nada Alfredo! ¡No soy rico! ¡No pasa nada! ¡Mire! Ya tengo todo en pinches cajas todo chingón aquí y pues así me gusta que esté así me gusta en cajitas ¿Va mis pinches cargamierda? Son los de la mudanza no los trate tan culero ¡Vale verga! ¡Son compas! ¡Vale verga! ¡No se enojen! ¡Jovem Bruno lo ve como un pinche junior! ¡Cállese! ¡Sí soy! ¡Sí soy un pinche junior! ¡Soy un pinche heredero de plata güey! ¡Digo de fortuna! ¡De oro güey! ¡De dineros! ¡Cago lingotes! ¡Mi pinche Alfredo! ¡Ya sé joven Bruno! ¡Yo le pinche y cambié sus pañales de oro! ¡Pues para que veas! ¡Para que veas! ¡Qué animal! ¡Digo joven Bruno! ¡Pues no sé güey! ¡Pero ahí va Shio! ¡Oye y el pinche roedero dónde anda güey! ¡Que no le caiga güey! ¡Que no le caiga güey! ¡Que no le caiga güey! ¡Aquí es lo antes de que llegue! ¡Anda deprimido! ¡Que no caiga pedo! ¡Joven Bruno! ¡No! ¡No ha llegado ese güey! ¡Que bueno cabrón! ¡Me da tanto gusto güey! ¡Pero joven Bruno! ¡Hay algún pedo aquí! ¿Qué pasa? Pues que el joven Tapia ¿Por qué le dice a Bruno? Digo, le dice a Robin ¿Por qué? Dígale Tapia ¿Aquí los pendejos van a enterar? ¿Qué es Robin este pendejo? ¡Vale verga! ¡Vean mis pinches! Cargacosas Somos de la mudanza Cargacosas es la misma chingadera ¿Vean que no cae pedo? ¿Por qué? Porque ya saben quién es Robin No, no sabemos quién es Es el joven Tapia ¡Cállese Bruno! ¡Cállese pendejo! ¡Pues sí fíjense pendejos! ¡Es ese güey! Pero no digan nada No digan nada ¡Shh! ¡Silencio! ¡Silencio mis chachos! Pues va a costar tu silencio Mi pinche Bruno Díaz Va a costarte una feria ¡Valen verga culos! ¡Valen verga! El que vale verga es usted Joven Bruno A mí se me hace que usted es Batman ¿Por qué va a ser Batman cabrón? ¿Por qué? ¿Pues cómo por qué güey? ¿Ser el único con feria Aquí en toda la pinche ciudad? ¡La ciudad jodida de mierda! ¿Por qué de mierda? No digas de mierda Es una palabra fuerte ¡Va! ¡La ciudad jodida esta! Es el único que tiene dinero Batman tiene pinches accesorios Que dices ¡No mames! ¿Dónde sacan esas mamadas? De primer mundo La ciudad gótica es tercermundista jodida ¡Usted es el pinche Batman Mi Bruno ¡Verdad! Pues sí soy ¡Ajajaja! No hay pedo, ¿no? Va a costarte pinche Batman Va a costarte una feria Hablan muy parecido a mí ¿Por qué? Porque este güey no tiene más voces ¡Verdad! ¡Qué triste! Y si le doy dinero Tampoco, tampoco Así hablo yo también como hombre ¡Verdad! ¡Silencio! ¿Cuánto quieres pinche y chacho? Quiero unos pinches 50 mil pesos ¿Qué? ¿Qué? Pues no sé, güey ¿Y eso qué es? ¡Conejo Blas! Se alivian a pelada Te los doy Pinche jodido ¿Cómo eres culo, güey? Entonces quiero 100, güey Para que se te quite ¡Verdad! No tengo tanto Pues no que muy vergas Y que Batman Y que las... Mira, güey Pues no tengo ahorita, güey Ando jodido Pinche muanza Me salió cara y encima Joven Bruno Es que se mama, güey No hay que ser mudarnos Cabrón Cabrón Un teléfono suena Joven Bruno Contesta el putofono Va, va ¿Qué pedo? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy el pinche Batman No diga eso, joven No sea pendejo ¡Ja, ja, ja! Mi pinche Batman, Batman Eres el Bruno, güey Ya supe, ya supe Me llegó el chisme ¿Cómo chingaste? Llegó el chisme Tengo Twitter, puto Me llegó el pinche mensaje De que vergas El mudancero cabrón Me dijo ¡Guasón! ¡Este güey es pinche Batman! ¡Ja, ja, ja! ¡Vergas! No te va a dar nada Pinche mudanzas, puto Vale, verga Gua Guasón ¿Me vas a decir guasón, güey? Animal Cállate Vale, verga No me pagues, güey ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pedo mi pinche Bruno? Ya sabía, puto Ya sospechaba Pues claro, güey Si de las mudanzas Dedujo, güey Te he hecho mierda, güey Si te pregunto Que eres una mente brillante Del crimen, pendejo ¿Cómo no te has dado cuenta, güey? ¡Ja, ja, ja! ¿Tú ni sabes quién soy yo, puto? Pues el guasón, güey No, pendejo Pero así En mi acta de nacimiento Vergas, güey Pues no eres nadie, güey Eres un jodido más ¡Ah, cómo eres culo! ¡Culo, culo! Pues sí, yo soy acá rico Y no hay pedo No hay pedo Hola, soy Robin Voy llegando ¡Vergas! ¿Por qué? ¿Lo dejas pasar, Alfredo? Joven Bruno Pues es que dejó abierta la puerta Pues sí, güey Pero tú eres la chacha, güey Tú vas a cerrar la pinche puerta Vergas Sí, es cierto Perdón, joven Bruno Vergas ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay cajas? Vergas Mi pinche Robin Nos vamos ¡Ja, ja, ja! Estoy hablando todavía Güey, cállate Ahorita te marco Robin Nos vamos a la chinga Aquí tú no vas ¿Por qué no? Porque me cagas, güey Eres una niña, güey Aliviánate, panocha Pues estás deprimido siempre, güey ¿Por qué tanto? Pues es que es la edad Es la edad Mis huevos, güey Aliviana ese puto Mira, te compré un depa Me compraste un depa Qué amable Cállate Toda no acabo Te compré un depa Allá en jodido Holandia ¿Va? Bueno, pues como quiera Es un depa Un pinche depa Y eso mierda Vergas Pues gracias, Batman Creo que necesito Mi libertad Y mi espacio Porque soy un joven Cállate No necesitas nada Es un pinche mantenido Mierda Mira, cabrón Carga cajas Mínimo, güey Mínimo, güey Como no tienes feria Cállate Cállate Nadie sabe Y nadie sabe ¿Verdad que no? No, no, no sabemos A huevo que no Le marco al guasón En el guasón Fon Que me dejó aquí El güey Sabes que Te chingo todo ¿Verdad? Piñche Batman Ya sé Quieres Batman, puto Pues sí, cabrón Ya sabías Pero soy Bruno Animal Ah, sí, es cierto Pues ya sé, güey Te va a caer pedo Te va a caer pedo Te va a caer pedo, güey Ya me voy de casa ¿Y a dónde vas, puto? A la enseguida Güey No digas Virgas, me voy a otra casa No, no, a la enseguida no Ya sé, puto, ya sé Oye, voy a cagar, ahí vengo Pinche guasón Cagoncito, eh, cagoncito En chao, va Joven Bruno, pero por qué nos vamos a cambiar enseguida No tiene caso, cabrón Cabrón, yo sé lo que hago Además la casa está habitada, la enseguida Los maté, joven Bruno, no ¿Por qué los mata, cabrón? Porque me cagan los vecinos Siempre sacan al pinche perro y se cagan Mi pinche vehículo de 10 mil millones De dólares Le he dicho, cabrón, limpia tu caquita No, y se va, güey, va Le hace bien otra vez a una pinche caca del perro Güey, tu perro, Scooby-Doo, la está cagando Y se va, va, ahí la limpio Siempre la cagaba, pues los maté Pero, ¿cómo en Bruno? No, güey, no mata El pinche guasón, llora Y ahora pinche va a matar a los vecinos Pues, ¿qué le hace? Ya me maté, güey, no hay pena, no pasa nada Vergas el guasón Ese es mi guasón, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Voy a publicar en el pinche periódico Que eres el pinche Ivano, es mi Bruno Bruno papi Bruno papi ¡Váles, verga! Todo el mundo va a... Cállate, mira, mi pinche guasón Te voy a matar, puto Si le hagas... Ay, ay, verga Me vas a matar A huevo, puto Me has matado en 20 años, cabrón ¿Qué me vas a andar matando ahorita? Se me da la pinche y gana, güey De repente mato gente Me aburro y salgo a matar civiles Va Me la pelas, guasona Te vas a morir, puto Me la pelas tú Porque tú no sabes... ¿Dónde está mi casa? Yo sé dónde está la tuya Ya me estoy mudando ¿Te vas a mudar enseguida, mamón? Que no, guasona A otra casa De ahí por ahí Ándale, pues, puto Te voy a matar, cabrón Es el punto, güey Pero... Pero, puto Me caías bien, güey Me caías bien, me acuerdo Cuando salíamos a chelear acá Que qué pedo, güey ¿Qué pedo? Dicías No, pues chido, guasona Cuando das unas chistas pocas Verga ¡A huevo, huevo! Soy el payaso Soy el payaso Soy el gracioso, güey Pues sí, güey ¡Te vas a matar, puto! Vergas, qué enojón Qué enojón Oye ¿Qué pasa, guasona? Mi amigo Digo, ¿qué? Vales, verga, guasona No, tú, vales, verga Me voy a cagar otra vez Porque moché cartucho Y, pues, ya Y la vemos Verga Joven Bruno Usted se mama, güey Su administración es pésima Pésima como la china Mira, mi pinche Alfredo Ya nos estamos yendo Súbete al camión ¿Cuál camión, cabrón? Está enseguida, güey Podemos irnos a pedir Súbete al puto camión, Alfredo Va, pues, va Nomás porque usted es el pinche jefe Va, va Y así el pinche joven Pues ya se mudó, cabrón Pero nadie sabe a dónde, güey Nadie Nomás estos Bolas de pendejos Que van a publicar Pero bueno No hay pedo No pasa nada Pinche Twitter Pero ni pedo ¿Por qué? ¿Por qué pinche Twitter, güey? Porque el pinche mueblero Este puto, güey Tuiteó, güey Tuiteó Que no estabas poniendo atención Pues sí, cabrón Pues sí Pero como que no venía el caso ¡Cállate, puto! Joven Bruno Yo diría, cabrón Que no fuera tan pendejo Pues sí, güey Pero pues ya estoy grande Ya sí me quedé Ya va a ir Embajada, cabrón Pues eso sí, pendejo Pues ni pedo Pues aquí se acaba el podcast, güey Chihuahua La vemos Chihuahua